Las mujeres no se caen en la boca, chico. Adrián Di Monte, intérprete de origen cubano y miembro del elenco de la telenovela El Maleficio, fue señalado por su expareja, la actriz y cantante mexicana Sandra Itzel. Esta última compartió a través de sus plataformas sociales una serie de relatos con algunos archivos sonoros del actor, evidenciando comportamientos violentos hacia ella. En uno de los audios expuestos por Sandra Itzel, aparentemente el actor exasperado, se involucra en una discusión con su aún esposa y le menciona comprender por qué los psicópatas atentan contra las mujeres. Todo inició tras una entrevista exclusiva ofrecida por el actor al programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría, donde Adrián Di Monte habló sobre Sandra Itzel, con quien compartió una relación de 10 años. Sin embargo, durante la charla, el actor sugirió que no fue el único responsable de los errores en la relación, insinuando que Sandra Itzel también falló en diversos aspectos. Ahora, él le pide que acepte que está listo para reanudar su vida amorosa. Al enterarse de la entrevista, Sandra Itzel no se quedó de brazos cruzados y se fue en contra de la producción del programa de TV Azteca, solicitando que no brinden atención a los abusadores. Compartió un video con fragmentos de la entrevista de Di Monte, calificándolo como un narcisista que ejerció violencia psicológica durante su relación de 12 años. En otra de las historias, la cantante explicó que había decidido mantener silencio para poder finalizar su divorcio con el actor. Sin embargo, la entrevista en Venga la Alegría la motivó a dar su versión de los hechos, ya que el actor la describió como tóxica y codependiente, alegando que ella reaccionaba a sus supuestas infidelidades. Además, Sandra Itzel compartió una serie de grabaciones que presuntamente registran un comportamiento violento por parte del actor. En uno de los audios, se escucha a un hombre, supuestamente Adrián Di Monte, discutiendo acaloradamente porque no quería prestar la membresía de la tienda de Costco a una amiga de su entonces esposa Sandra Itzel. En otro audio, se oye al actor reprochar que ella no contribuye económicamente en su hogar, ya que él la mantiene, alegando que ella vive en el País de las Maravillas. Ante esta situación, Sandra confesó que durante su matrimonio se sintió como una arrimada en su propia casa, ya que Di Monte la culpaba constantemente. En uno de los audios más polémicos, Sandra Itzel compartió una supuesta declaración del actor donde asegura que algunos hombres acaban con la vida de las mujeres porque no se callan la boca. En el texto que acompaña la historia y el audio, Sandra Itzel afirma que no se callaría y anima a las mujeres a hablar y denunciar cualquier tipo de violencia que sufran. En otro video, la actriz revela una discusión con Di Monte en enero de 2021, alegando que la agredió verbal y físicamente por hablar con otra pareja en una fiesta, llegando al extremo de echarla de su casa en plena madrugada. Sandra concluye asegurando que mientras Di Monte continúe dando declaraciones en su contra, ella seguirá revelando detalles que desmentirán al actor y lo mostrarán como el gran manipulador y narcisista que es. ¿Crees en la versión de Sandra Itzel o la de Adrián Di Monte? ¿Consideras que las personas públicas deberían ser más cautelosas al compartir detalles íntimos de su vida en los medios? En otros temas, Melisa Barrera mantiene su postura y le envía un recadito a sus compañeros de Scream. Si quieres ver qué sucedió, pues te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!